Desde hace siglos fue un foco de atracción para muchas personas, incluso extranjeras. Buscaban esta naturaleza, sus aguas termales y más tarde, los jardines, el casino y sus baños, ahora abandonados. Todo esto también se ve y se aprecia hoy, tanto que hay quien quiera ahondar en el interior. Son carretes de hilo, bueno, se atan a ayudar a poder salir de la cueva. Sin este, pues lo tendríamos bastante complicado. Ante esta imponente obra natural y humana que daba el trabajo de espeleólogos. La espeleología y el espele y buceo, digamos que es la última frontera. Nos motiva ese romanticismo de la exploración, de lo que queda por explorar. Es la cuarta vez que entra. De una galería seca se hunde finalmente en la subacuática, que cae y progresa en todas las direcciones. Con el agua a 15 grados y con sedimentos que se desprenden a su paso, acaba de alcanzar los 350 metros. Busca, progresa, recoge muestras, describe y dibuja el interior. Un tesoro no creo que encontremos aquí, pero bueno, el simple hecho de conocer la cueva, de topografiarla y explorarla, ya es una motivación para personas como yo o como Juan Carlos, que nos apasiona esto. Sale después de cinco horas bajo la montaña. Lo peor, el acarreo de tanto material. Lo mejor, una iniciativa que cuenta con el aval del Gobierno Andaluz y el apoyo de espeleólogos y de bomberos de Jaén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!